Hola, muy buenas. Hoy vamos a estar haciendo este arete en forma de cuadros. Como pueden ver, es muy sencillo. Hay dos maneras de hacerlo. En este caso les voy a enseñar la que es totalmente manual. O lo haces con medida o lo haces con un mandril que es el X3, el X4, que trae el mandril de cuadro y puedes hacer el tamaño que tú quieras. Los materiales que vamos a necesitar serían dos tramos de alambre 18 de 11 centímetros y dos tramos de aproximadamente 80 centímetros de alambre 26. Yo lo que trato es de trabajar directamente del arroyo para no perder ningún tipo de material. Las piedras que voy a estar usando serían piedras 4 milímetros, un par de bases de arete y dos argollitas. Para empezar, lo primero que vamos a hacer es mantener el alambre bien, bien fijo y vamos a empezar, vamos a cortar esta puntita que está mal, que quede, tratar de que quede bien, bien plana y voy a comenzar a medir. En este caso yo voy a hacer un cuadro de 3 por 3. Entonces voy a medir 3 centímetros, marco donde tengo mis 3 centímetros y luego con la pinza plana, puede ser cualquiera de las pinzas planas que tengamos, nos apoyamos sobre la marca y hacemos nuestro primer doblez. Nos quedaría de esta forma. Vamos a la segunda medida, vamos a medir 3 centímetros igual y hacemos nuevamente el doblez. De esta manera harías un cuadro totalmente a mano, sin ninguna herramienta, todo lo tú midiendo y eso puedes hacerlo con cualquier medida. Tú decides qué tamaño puede ser este cuadro. Luego que estamos, aunque ya aquí tendremos la medida, igual vamos a marcar exactamente dónde está el 3. Acá, doblo y aquí que se encuentren los dos hilos. Luego que ya tengo la base, voy a medir los 3 centímetros igual y voy a cortar es acá. Cortamos el excedente y ya acá tendríamos la base armada. Acá, luego que ya tenemos la forma, vamos a agarrar el alambre 26 y lo vamos a montar en uno de los extremos, preferiblemente donde está doble el alambre para de una ajustarlo. Vamos a dar tres vueltecitas y aquí mantenemos presionado. Y vamos a venir el alambre, lo vamos a traer hacia la parte del frente. Acá agarramos y vamos a colocar directamente piedras. Pueden ver, luego que ya tengo el alambre fijo, voy a colocar las piedras que entren exactamente en el tamaño que hago y vamos a fijar siempre, recuerden que siempre deben fijar el alambre. En este caso yo lo fijo, me voy hacia atrás, doy una vuelta en el de arriba. De esta manera, lo fijamos en el otro extremo y a lo que estemos justamente de frente al lado de la siguiente línea vuelvo a colocar piedra. Y así este paso lo voy a repetir hasta llenar toda la pieza. Luego que ya tenemos toda la pieza totalmente llena de piedras, vamos a darle dos vueltas para fijar el último y el alambre nos lo vamos a traer por la parte de atrás y vamos a comenzar a fijarlo en los extremos, damos una vuelta y comenzamos a hacer la cuadrícula, la cual es opcional si ustedes la quieren hacer. De esta manera, aquí vamos a fijar nuestra primera línea y así continuamos hasta que tengamos todas las líneas realizadas en la base. Ok, aquí cuando ya llegamos al final que tenemos todas las líneas realizadas, vamos a darle la última vuelta y vamos a ir al otro extremo para hacerle la cuadrícula del otro lado. De esta manera vamos a ir haciendo el mismo proceso. Lo ideal sería que quede bien organizado, ustedes van acomodando sus piezas, por la parte de atrás ajustan y van a hacer esto hasta que llenen totalmente la pieza. Luego que ustedes ya hayan terminado la pieza, supongamos que hacemos todas las cuadrículas, nos vendría quedando algo como esto. Entonces al llegar al final ajustamos con tres vueltecitas, colocamos la base y este sería el producto final. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!